Y yo no me lo creía, yo no, que no, que no, que sí, y yo, que no, que no, que no, que no, puede ser que no. Y me sacan la carta. Y a ver la carta yo ya, dije, ya me echa a llorar, y digo, esto es verdad. Imagínate, había un montón así de cartas y han sacado las mías. La mediana me dice, nosotros, si le pasa algo, nosotros no decimos nada en el café. Que no sigan tanto ingresando la paga todos los meses. Nosotros no decimos, pero así de broma, ¿sabes? Que no, riéndose. Es el mejor premio que me podía haber pasado. Tengo mi paga cada mes, cada mes, cada mes, que no me falta, y he podido dejar de trabajar. Tengo más libertad para hacer todo lo que quiero. Soy una mujer afortunada.